Bueno, tenemos que hacer esto Que va ahí adentro, en el lado de adentro de la puerta Esto está torcido, no está torcido, está doblado así Si, eso derecho, después doblas Ahí está la marca donde quiero que doble, que es exactamente lo mismo que hay Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta es la cara que quiero, entonces esto tiene que doblar para arriba Ahora para arriba, tengo que cortar un triángulo Abierto Hacia acá Esto es un poco a ojo también, ¿no? O sea, se puede calcular, pero No creo que sea salida Says Doug Hewson in Barnaby in Lincolnshire During the old days, we used to live on a farm for the summer holidays And I used to love going down to the Blackstone shop Watching them, showing horses and fitting new tires Shoeing horses, I beg your pardon And fitting new tires onto wooden cartwheels Take drag time down there in our little handcart To get them straightened Oh, that's the same business as the man in the brown coat above So, thank you very much indeed Doug Hewson Lovely to hear from you Se puede calcular la hipotenusa Pero me parece que va a ser mejor a ojo Lo voy a hacer un centímetro nada más O sea 10 milímetros Increíble, estoy trabajando con una Con esta es mi escuadra No sé dónde está la escuadra Estoy usando esto Igual también Si alguna vez necesitan una escuadra Y no encuentran Cerrucho La mayoría de los cerruchos Tienen un ángulo recto acá Y un 45 acá ¿Sí? Para usar ¿Sí? Y dibujan ¿Sí? O 45 también Ahí ¿Sí? Bueno 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver qué sale ¡Gracias! ¡Gracias! El error un poco ahora presta atención Ya, ya, ya. Mucho. Muchisimo. A ver si pasa. Pero, está bien. Lo que tengo que hacer... Aparte de intentar poner este trípode bien. Lo que tengo que hacer... Ahí va. Voy a tener que llenar ahí, ¿no? Tendría que haber hecho mucho menos. No, bueno. Entraría. No, bueno. Así que ya está. ¡Gracias! There was a special transcription for clarinet and piano, Michael McHale was our pianist, and Michael Collins was our clarinetist, well it's lovely to have you with me here on Katka FM, this is Alexander Armstrong, now to a great French composer of the early 19th century who's enshrined something of a resurgence in popularity in the 21st. This is the finale of Faronx, Symphony No. 1. Faronx, Symphony No. 1. Faronx, Symphony No. 2. Faronx, Symphony No. 2-3. Faronx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!